El gobierno de Nicaragua dio los primeros pasos para reactivar la antigua ruta ferroviaria que años atrás conectaba a los departamentos de Managua, Masaya y Granada, con la firma de un memorándum de entendimiento con una empresa china. La vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, también aseguró que van a formular el plan maestro ferroviario Managua, Corinto y Bluefield. El acuerdo antes mencionado será suscrito en el marco del tercer foro de la franja y la ruta que se desarrolla esta semana en China, a donde asistió una delegación de Nicaragua. En su sitio web, la empresa china se denomina como una estatal de gran escala con calificación nacional. Ese país asiático de supergrado para ingeniería de proyectos ferroviarios y ha sido incluida entre los 225 principales contratistas internacionales del mundo. La vicemandataria agregó que también se firmará un acuerdo de cooperación en proyectos viales con la rama de inversión y financiamiento en el extranjero de la Compañía de Construcción de Comunicaciones de China. Una de las empresas de ingeniería y construcción china más grande del mundo, esto para la ampliación de la carretera Guanacaste-Nandaime-Rivas y Rivas-Zapoah. A su vez se firmará un acuerdo marco para el proyecto de carretera litoral costanera fase 2 con la empresa estatal china y el memorándum para los proyectos hidroeléctricos Mojolka y Tumarín, con otra empresa china. La vicemandataria también aseguró que el pasado domingo se firmó con la empresa estatal china, Kamsi, el contrato para la reconstrucción, ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Internacional Punta Huete-Panchito, ubicado en el municipio de San Francisco Libre, en el departamento de Managua. A finales de agosto pasado, Nicaragua y China firmaron el Tratado de Libre Comercio, que entrará en vigor en el 2024. En mayo pasado entró en vigor un acuerdo de cosecha temprana, suscrito en julio del 2022 entre Managua y Pekín, que eximió de aranceles a productos nicaragüenses como la carne de res, el pescado y marisco, y algunos artículos textiles, entre otros. Según datos oficiales, los intercambios entre China y Nicaragua sumaron el año pasado 760 millones de dólares. China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas en diciembre del 2021. Para Noticias 12, Luisa Centeno.